En el tema de los presupuestos salió Jordi Moïse a defender lo que habían hecho la anterior junta directiva. Algunos compromisarios, compromisarias le pitaron. Bueno, yo no soy de los que me gustan que piten a la gente ni cosas de estas, pero el hombre ya se lo imaginaba. Lo vi nervioso a Jordi Moïse, lo vi completamente tirando balones fuera, hablando del Espai Barça cuando todavía no sabemos y lo ha prometido Laporta que va a dar todos los detalles, todos los detalles de la auditoría en el momento que estén. O bien en una rueda de prensa, en la asamblea siguiente, que ya será suya de verdad. Extraordinaria, por supuesto, pero lo van a explicar todo muy bien. Jordi Moïse, incluso me acuerdo que ayer le escuchaba decir, bueno, si necesitan algo del Espai Barça, estoy a su entera disposición. ¿Necesitamos algo del Espai Barça? Está muy bien que usted se ponga a disposición de la directiva. Pero preferimos que sea Laporta y su equipo los que lleven a cabo el proyecto del nuevo estadio. Se tenga que tirar el Camp Nou o no, se tenga que hacer completamente nuevo, reformarlo, ir a jugar a otro sitio mientras se hacen las obras. Es cosa de Laporta y de la actual junta directiva. Ya no tiene que ver el pasado. Jordi Moïse estaba ayer nervioso y estaba, pues, evidentemente, dándose cuenta de que los que estaban al lado estaban muy enfadados por todo lo que se estaban encontrando. Bueno, evidentemente, ya nos enteraremos de lo que pasa. También tengo que decir una cosa, aplaudo a Jordi Moïse en una cosa, que haya ido a dar la cara, porque también se invitó al señor Bartomeu y no fue. Puede ser por lo de la clavícula, también tendría pase, pero... Por cierto, qué bonito ayer lo del voto electrónico. Ayer decía el presidente, quiero ser el presidente que ponga, que instaure el voto electrónico. Me gustaría conseguir ese reto para que todo el mundo pudiera votar en cualquier momento, cualquier cosa que se pusiera encima de la mesa. Qué maravilloso, qué maravilloso ese comentario. Aún me acuerdo cuando Jordi Mayor, ex-candidato a la presidencia de fútbol de Barcelona, decía, Guijarro, Bartomeu me ha prometido que va a ser él el que ponga lo del voto electrónico en funcionamiento. Y yo le dije a Jordi Mayor, ay, Jordi, 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 Jordi. No lo va a hacer. Pues el tiempo me dio la razón. Y ahora que lo desmienta el señor Jordi Mayor, eso me lo dijo y se lo dije. No confiaba en que lo pusiera y no lo puso. Jordi Mayor se conoce que confía en cualquiera. Yo, afortunadamente, no. Confío en los que creo que pueden hacerle al Barcelona el servicio necesario para hacer volver a disfrutar otra vez a todas las generaciones de socios y socias que aman a este club desde hace muchísimos años. Así lo tengo claro. Con respecto al tema de los ceses, de balonmano, fútbol sala... Lo dejó muy claro ayer Laporta. No hay venganza. No hay venganza. Hay unos contratos muy altos y con algunos hemos dicho que si lo acortábamos en años y en presupuesto, en dinero, podría continuar. Pero si no lo aceptan, es lógico que quieran poner a otras personas que cobran menos. En el fútbol formativo, García Pimienta, tres cuartos de lo mismo. No hay venganzas. Y en el fondo, entiendo que quiera poner a su gente. Ya lo he dicho muchas veces. Pero yo creo a Laporta. No hay venganzas. Es cuestión de dinero. Y a veces hay que tomar determinaciones. Pero las puertas las tienen abiertas todas las personas que han sido cesadas o ya no están en sus cargos. Las puertas están abiertas. Y a lo mejor con el tiempo puede volver alguno. Por cierto, la medalla Johan Cruyff, aunque no fue específico en la locución, el señor Laporta, para él Johan Cruyff será siempre, como para todos, presidente honorífico, aunque por la gracia ya no lo pueda disfrutar. Pero estoy convencido, porque tengo buena información, de que en algún momento, cuando ya se libere de tanto marrón encima de la mesa, habrá algo simbólico para el bueno de Johan. Pero que ayer dijera eso me gustó. Para mí, Johan será siempre presidente honorífico del FC Barcelona. Muy bonito. Yo estoy convencido de que tenemos un grandísimo presidente. Estoy convencido de que vamos a conseguir grandes éxitos con este presidente. Además, tiene un equipo de economistas muy importante. Por cierto, uno de los nuevos directivos dijo que no es excusa para la anterior directiva decir que todo estaba concentrado en la pandemia de la COVID. Es que se hicieron mal muchas cosas. Redes sociales, fichajes, aborbotones y sin sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo agudo y al dente. Y lo he dicho muchas veces. Se lo he dicho a todos ustedes muchas veces. Chapo, chapo. Tenemos un presidente fantástico. Y perdonen que esté tan contento y esté tan optimista. Y sé que van a venir cosas muy buenas y muy bonitas de cara a los próximos meses y de los próximos años. Vamos a ver si podemos disfrutar, después de los últimos años que hemos pasado, pero con un proyecto sólido y con un proyecto súper ilusionante. Estoy convencido que va a ser así.